Tenemos una valoración similar de los últimos cuatro juegos, y no solo en el tema del resultado, nos ha gustado que hemos mantenido ya varios ceros en nuestra portería, creo que hemos mejorado mucho en el orden, y la idea o el objetivo nuestro como plantel, como cuerpo técnico, es cada partido seguir mejorando, mantener lo que hiciste bien, que hoy son muchas cosas, y las áreas de oportunidad, pues sí las resolviendo, que esperar, pues seguir mejorando, yo estoy seguro que cada partido hemos visto una mejor versión, hemos movido mucho las piezas también, y eso ha ayudado bastante, la verdad es que veo al grupo muy metido, lo veo trabajando mejor, hemos ganado en intensidad, y hoy ganamos también en definición, que nos había costado bastante, considero que pudimos haber hecho más ocasiones de las que tuvimos, pudimos haber marcado más, pero bien, nos vamos en esa parte contentos. Yo creo que el equipo tiene muchas áreas de oportunidad, como bien dices, una de ellas es todavía generar más fútbol, pero creo que para defenderse el equipo lo hace bastante bien, porque recuerdo, y Santos, digo, es un buen equipo, es un equipo más o menos equilibrado, es mucho más vasto que el nuestro, por ponerte un ejemplo, tiene jugadoras de mucha experiencia, tiene gente muy fuerte que te aguanta la pelota, sabíamos que nos iban a meter muchas pelotas en el área, y creo que lo resolvimos bastante bien, la parte defensiva va mejorando, y la parte ofensiva también, entonces ese es el parámetro, tendrás que ser mejor de lo que hiciste el partido pasado, y eso creo que ahí estamos en el camino. En relación al rival que nos sigue, híjoles, yo lo veo que a veces tienes que darle el justo respeto al rival, te comento, el torneo pasado que veníamos haciendo una cantidad, más del doble de lo que llevamos ahorita, nos ganó Mazatlán, para mí es un equipo difícil, ellas lo tienen que entender así, yo creo que sería un error pensar, como lo acabas de comentar, no porque estés en un error, sino sería un error para nosotros como equipo, no tomarle una importancia, tenemos una oportunidad enorme en un horario que aparte no hemos tenido nunca de local, lo tenemos en casa, y tenemos que mejorar muchísimo, muchísimo más en la generación de oportunidades de gol, y en finalizarlas, en definirlas, que hoy, te digo, aún así no me voy contento en esa parte, debimos de ser mucho más aplastantes, tenemos 3, 4 jugadas muy claras desde el primer tiempo, dos manos a manos seguidos, que ahí nos está costando, estoy seguro que lo vamos a hacer, el equipo toma confianza, también ganando vas tomando confianza en eso, y ese es el camino, y ahí vamos a estar, estoy completamente seguro que el equipo va a andar bien. ¡Gracias!